hola hola dolores de pelos, esto es FurryFandom 1973 y hoy hablaremos de los amantes furrys por qué de los amantes furrys? por qué somos mejores los amantes furrys que un amante común? primero hay que ver que los furros generalmente sentimentalmente como norma nos relacionamos con otros furros a ver furro en el sentido de dentro de FurryFandom nos relacionamos con personas del FurryFandom si nos relacionamos con personas fuera del FurryFandom generalmente son personas que ya conocemos antes de entrar al FurryFandom después de FurryFandom empezamos a elegir casi exclusivamente gente de los FurryFandom y por qué esta elección? antes de la elección más importante elección por la razón más importante es porque tenemos algo en común de qué hablar de qué dibujo animado de qué juego, de qué ropa, de qué música, de qué furzona, de qué tema, de qué reunión, de qué meet, de qué fur suite, etcétera, 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 etcétera por eso nos relacionamos con personas del FurryFandom, personas fuera del FurryFandom tienen dos reacciones o no entienden o están en contra esa es la base de por qué nos relacionamos casi exclusivamente con personas del FurryFandom digo casi exclusivamente porque vivimos en una sociedad, somos humanos y tenemos que relacionarnos con todo tipo de personas mi grupo íntimo de amigos de acá de donde yo vivo, ninguno es furro, ninguno es furro claro que tenía mi vida furra en un lugar y este grupo de amigos era otro lugar ahí bien, pero por qué ahora le volvamos al tema principal, por qué los amantes furros somos superiores al resto de los amantes que puedes encontrar primero porque los furros tenemos una muy arraigada necesidad de expresar el sentimiento de ahí que se nos tiende de dramáticos, nosotros actuamos con mucha pasión con lo que hacemos tanto sea en el sexo, como sea en las relaciones sentimentales, tanto sea como en las relaciones de amistad o amorosas no del trinque trinque, somos muy apasionados cuando logran captar nuestra atención somos fieles intrínsecamente el FurryFandom no es fiel porque nuestra desmedida pasión nos lleva a buscar continuamente nuevas experiencias, nuevos placeres y nuevos desmadres pero si logras captar la atención de una persona y poner en claro los puntos en los cuales la fidelidad es una norma pero la fidelidad no necesitamos como la fidelidad común entendamos como la fidelidad de que si vas a estar con alguien más aparte de quien es tu pareja vos a esa persona le avisas, ya debía estar con tal persona quien avisa no traiciona y se refra pero este aquí que es si vos avisas la otra persona tiene el derecho de decirte no, no quiero que estés con esa persona o si, si quiero que, si te dejo que estés con esa persona eso se llama relación libre y porque nosotros los furros tenemos casi siempre relaciones libres esto se va por varias razones, primero porque somos realmente las relaciones que tenemos son a distancia pero no estamos diciendo que son en otros países aunque sea en el mismo país, aunque sea en la misma provincia, aunque sea en la misma ciudad realmente son personas que están alejadas físicamente de nosotros y no podemos ver muy frecuentemente eso se da, se da así es muy poca la relación que puedes tener una frecuencia grande siendo furro de verla la relación amorosa es muy difícil ¿por qué? porque nos conocemos a través de internet internet es un mundo, es un planeta entero de gente que puedes conocer bien de China, Japón o puedes conocerla que viva en la misma cuadra de tu mismo barrio bien, primero porque los conocemos a través de internet segundo porque son muy intensamente libres no nos gustan las ataduras si entramos dentro de Furry Fandom es para sentir las mieles de la libertad si antes de entrar a Furry Fandom nos sentíamos que si decíamos que nos gustaran los dibujos animados de pongamos Zootopia, Zootopia nos iban a ver mal si nos decíamos como ejemplo que algún día hubieras un video hablando de esto eras antifurro y de repente decís no che, ¿por qué soy antifurro? si no está mal, me gusta el dibujo animado, me gusta, me gusta, pero qué digo si esa persona que fue antifurra de repente se ve a Furry, que hay muchísimos casos de eso y no entra al fandom, va a vivir siempre con una culpa y con miedo de que sus compañeros antifurros descubran su secreto dentro de Furry Fandom va de todo una organización que lo va a proteger organización acéfala pero organización que lo va a proteger esa es la segunda razón porque por eso somos libres y las relaciones con un amante furro tienen que ser una relación abierta hay muchas más y estoy dispuesto a leerlas y a debatir sobre ellas tenemos una clase de comentarios para dejar todo lo que pienses de lo que es un amante furro bien, bueno ya dijimos que somos intensamente libres, que somos muy apasionados ¿qué nos gusta el sexo? eso es definitivo si no porque nuestra palabra aparte de Furro, Furry Fandom que es como Furro una cosa, Furry Fandom es otra o Furry, o Furro, o Fur... como quieras decirlo pero es Furro, la la la... castellano la palabra que nos sigue es GIF GIF, que voy a hacer un video expulsivo para decir lo que significa GIF GIF es en todo lo sexual, es como pitufos, en los pitufos se puede resumir GIF GIF, el acto, la las imágenes sexualizadas y cuando hablas del tema sexo es GIF, 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 gif... bien y para ir redondeando el tema somos mejores porque nos gusta lo que hacemos, sabemos la mayoría que hacemos lo que nos gusta y lo hacemos con ganas, ahora la pregunta sería sef, todos son así y la verdad que no, así como yo no me voy a cansar de decir en cada video que tenga que decir lo que el furry fan no hace por todo tipo de gente, hay mucha gente que va a pensar igual que yo y mucha gente que no va a pensar igual que yo y no va a actuar igual que yo y no va a decir que no, que estoy equivocado, perfecto, yo te hablo a través de mi experiencia, está perfecto que las personas me hablen a través de su experiencia y la misma que viene le pregunta es sef, vos que preferís, un amante furro o un amante fuera del furry fandom, he tenido muchísimos amantes del furry fandom y muchísimos amantes dentro del furry fandom y siempre las cosas fueron más apasionadas, sentimentales, profundas y sentidas dentro del furry fandom, fuera del furry fandom el furry fandom, siento un sabor demasiado liviano, demasiado como touch and go el furro siempre está en la necesidad de buscar pareja, tiene que estar emparejado con alguien por más que busque tener relaciones con personas fuera de su pareja siempre busca estar relacionado con alguien y cuando está en esa relación permitida por su pareja a pesar de que tenga, son muy apasionados porque no saben cuando se van a volver a encontrar vuelvo a repetir, generalmente los furros vienen lejos, las ocasiones que se juntan son esporádicas no es normal, no es normal, generalmente ocurre pero no es normal, hay muchos furros que tienen mucha suerte de vivir cerca pero no siempre se da, más si tu contacto principal es por internet bien, para no ser redundante voy a pedir ahora que te suscribas si quieres un pulgar arriba, te actives la campana de notificaciones que dejen un comentario que te parece lo que te dije sobre los apuntes furros que recomiendes el canal y como digo siempre al final buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, te saluda Axel chau chau